¿Debemos usar finasteride oral de por vida si queremos mantener las mejoras que hemos experimentado con este tratamiento? En este vídeo vamos a analizar un estudio que precisamente trató de responder a esta pregunta y este estudio arroja unos resultados muy interesantes y seguramente para muchos de vosotros la solución que ofrece este estudio sea la que estabais buscando desde hace mucho tiempo. Un estudio retrospectivo de 2015 analizó la eficacia de un tratamiento con minoxil al 5% y finasteride al 0,1% en pacientes con alopecia endogenética que habían seguido un tratamiento con finasteride oral y minoxil al 5% durante dos años. En este estudio se realizó una evaluación retrospectiva en 50 pacientes varones de 20 a 40 años con alopecia endogenética. Como digo, todos los pacientes habían sido tratados inicialmente con minoxil tópico y finasteride oral durante un periodo de dos años, después de lo cual se reemplazó finasteride oral por minoxil tópico fortificado con finasteride. 5 de 50 pacientes interrumpieron el tratamiento con finasteride oral durante un periodo de 8 a 12 meses y posteriormente reanudaron el tratamiento usando minoxil tópico enriquecido con finasteride. Los informes de casos y las fotografías de los pacientes fueron revisadas por observadores independientes y se evaluó la eficacia de la combinación de minoxil y finasteride. De los 45 pacientes analizados en este estudio, la densidad del cabello de 25 pacientes se mantuvo estable. Estos pacientes, cuando se les cambió de finasteride oral a tópico, inicialmente experimentaron cierta pérdida de cabello y luego alcanzaron una fase de mantenimiento. Tras este punto, estos 25 pacientes no tuvieron más pérdida de cabello y la densidad del cabello se mantuvo estable. Aquí podemos ver la evolución de uno de los pacientes analizados en este estudio. En la imagen A podemos ver el estado inicial del paciente antes de comenzar el tratamiento. En la imagen B podemos ver la mejoría que experimentó el paciente después del tratamiento con finasteride oral tras los primeros 8 meses. En la imagen C podemos ver la disminución en la densidad del cabello que sufrió este paciente tras descontinuar el tratamiento con finasteride oral. Y en la imagen D podemos ver cómo el paciente consiguió estabilizar la caída al seguir el tratamiento con finasteride atópico. 7 pacientes tuvieron una ligera disminución en la densidad del cabello cuando se cambiaron de finasteride oral al tratamiento tópico. Y 13 pacientes no experimentaron una disminución e incluso mostraron una mejoría notable en la densidad del cabello. En este otro caso, en la imagen A podemos ver la fase inicial de otro paciente antes de comenzar el tratamiento para la caída del cabello con finasteride oral. En la imagen B podemos ver la mejora que este paciente experimentó tras el uso del finasteride oral. Y en la imagen C podemos observar la disminución en la densidad del cabello que este paciente experimentó después de cambiar de finasteride oral a finasteride atópico. De los 45 pacientes que se sometieron a un tratamiento continuo para la lopecia endogenética, el 84,44% mantuvo una buena densidad capilar con la combinación tópica de menóxil y finasteride. 5 de los 50 pacientes interrumpieron todos los tratamientos para la caída del cabello y mostraron una disminución en la densidad del cabello durante un periodo de 8 a 12 meses después de interrumpir el tratamiento. Todos estos pacientes mejoraron cuando comenzaron el tratamiento con menóxil tópico fortificado con finasteride. 4 de estos pacientes tuvieron una buena mejoría en la ansiedad del cabello después de un año de seguimiento. Aquí tenemos otro caso de uno de los pacientes analizados en este estudio. En la imagen A podemos ver el estado inicial del paciente antes de comenzar el tratamiento con finasteride oral. En la imagen B podemos ver la mejoría que experimentó este paciente después del tratamiento con finasteride oral. En la imagen C podemos apreciar la disminución en la densidad del cabello después de suspender el tratamiento por un periodo de 8 meses. Y en la imagen D podemos ver cómo este paciente consiguió mejorar la densidad del cabello después de reiniciar la medicación con finasteride y menóxil tópico. La mayoría de los pacientes en este estudio que descontinuaron el tratamiento con finasteride oral y adoptaron menóxil tópico fortificado con finasteride mostraron una disminución mínima en la ansiedad del cabello que alcanzó una fase de estabilización después de la cual no hubo más disminución en la ansiedad del cabello. Además, el tratamiento fue bien tolerado sin miedo psicológico a la medicación oral y se demostró un buen cumplimiento. Los 5 pacientes que suspendieron el tratamiento durante un periodo de 8 a 12 meses mostraron una buena mejoría en la densidad del cabello cuando reanudaron el tratamiento tópico de menóxil y finasteride. La combinación tópica de menóxil y finasteride puede, por tanto, considerarse como una estrategia de tratamiento beneficiosa para mantener la densidad del cabello después de lograr una mejora inicial con finasteride oral, evitando así el uso de finasteride oral de forma indefinida. Como hemos visto, los pacientes analizados en este estudio siguieron un tratamiento con finasteride oral y menóxil tópico al 5% durante 2 años. Por otro lado, el 84,4% de los pacientes analizados en este estudio mantuvieron la densidad y la mejora obtenida con el tratamiento con finasteride oral al cambiar a finasteride tópico al 0,1% y menóxil al 5%. Además, el 28,8% de los pacientes experimentaron una mejora en la densidad del cabello al cambiar a finasteride tópico. No obstante, es importante tener en cuenta que el 15,5% de los pacientes analizados en este estudio experimentaron una pérdida en la densidad del cabello al cambiar a finasteride tópico. Los 5 pacientes que interrumpieron el tratamiento con finasteride oral durante 8 a 12 meses experimentaron una mejora significativa al comenzar el tratamiento con finasteride tópico y menóxil tópico. Y además, 4 de estos 5 pacientes experimentaron una mejora significativa en la densidad del cabello después de un año de seguimiento. Y algo tremendamente importante es que se demostró un buen cumplimiento por parte de todos los pacientes con el tratamiento con finasteride tópico y que se eliminó por completo cualquier tipo de miedo a los posibles efectos secundarios, eliminando de esta forma la aparición del efecto nocebo. Por tanto, como sugiere este estudio, el cambio a finasteride tópico podría ser muy interesante para todas aquellas personas que hayan experimentado unas mejoras iniciales significativas durante el tratamiento con finasteride oral y que hayan seguido este tratamiento durante por lo menos 2 años. El buen cumplimiento del tratamiento con finasteride tópico, el mantenimiento o la mejora de la densidad del cabello en el 84,4% de los pacientes y la desaparición del efecto nocebo son los resultados más importantes que arroja este estudio. ¿Y tú? ¿Ya has cambiado finasteride oral por finasteride tópico? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Sobre todo dime si has conseguido mantener o mejorar la densidad del cabello. Si quieres saber más acerca de finasteride tópico, haz clic aquí. O quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias!